Ta la llanta Bueno esto se llama hacer Eeeey UUUUFS Hermitya ly Ah conference ed Banks AHHH conchito say Hey Ocri Conchito no quiero jugar mas no quiero jugar mas AHHH no quiero jugar mas Ok Bienvenido Hola gente sean todos muy bienvenidos a un nuevo juego aleatorio que voy a probar Ya lo he jugado antes, se llama SCP Containment Breach Bueno debo contarles que estoy bastante alterado la verdad Voy a jugar bastante alterado porque siempre hay gente Hijos de puta de mierda, malparidos, que siempre tienen que cagar el día Así que voy a empezar a jugar sin más preámbulos Vamos a empezar Vamos a poner Pancho Y Start Este juego ya lo he jugado antes, la metodología es simple Simplemente hay que avanzar Nos pillamos con una especie de alien, un cabezón de mierda Que hay que... No hay que perder la vista de él porque si uno no... Lo deja de mirar, te quiebra el cuello, te mutila Te chuba todo lo que se llama pene Y es horrible así que... Por mi bien no tengo que dejar de mirarlo Va a ser... Yo me acuerdo un poco lo que hace años atrás, tiempo atrás Así que vamos a ver Ya, aquí estamos Yo me acuerdo de esto, estamos en esta pisecita, ¿cierto? Así con un inodoro Bastante simple el juego No tiene mayores gráficas, con tabulador Ya, acá tenía que leer esta mierda, ¿cierto? Ya, ahora se supone que vienen unos hueoncitos acá Y me tienen que llevar a... A ver al puto alien de mierda Así que... Voy a esperar, no sé qué coño espero La verdad... Ay, chucha, me asusté Bien, amigos, saldré aquí, tranquilo Te sigo Te sigo, brother No haré nada estúpido, tú confía en mi viejo Esta gente me da tanta risa porque Son las típicas personas que no tienen rodillas Que caminan de forma cuadrada O tienen hemorroides en el culo Es una de dos O las dos Me sentiría, de verdad, que me estoy... Yo me estoy poniendo nervioso Me sentiría más seguro si... Si pudiera tener... Una ermita como tienen ellos, la verdad Estoy... Ya es que tengo que ir yo solo, man, encima Aquí tengo que ir yo solo No, conchita madre Empezamos Puta la hueá, viejo No, ahí está Puta la hueá, ahí está el tipo, güey Ya, si ya voy a entrar, bueno No, conchita madre Vamos a empezar ya Por la chucha, bueno No, viejo, 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 viejo Yo no me acordaba de esto Yo no... Ya, ahora sí Ahora sí, me voy de aquí Chao, chao, viejo, chao, gente Me voy de aquí Es que tiene que mirarlo, yo me acuerdo No, no puedo guardar todavía Por la chucha No, viejo, viejo, tranquilo, viejo Tranquilo, viejo Tranquilo, brother Tranquilo, tranquilo, viejo Tranquilo, por favor Ya Ya, guarda el juego aquí ¿Qué pasa, men? Uh, ¿qué pasó? No Chucha madre, no Puta la hueá Ay, no tengo que dejar de mirarlo Maldita sea Ya Puta, por la mierda, viejo Ya, ahora sí Ya me acordé, me acordé No, ya, vamos No, concha tu madre No, ya, vamos 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 Uff, ya, vamos, 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 vamos ¿Qué es esa mierda, weón? Tipo con un pico ahí, weón, que horrible Ya, vámonos de aquí, me voy Yo me voy, yo me voy, yo me voy, yo me voy, yo me voy Me mando a cambiar, voy a decir más refrén, más en gritar, weón Conchitumadre, ya, vámonos de aquí Ya, quede de aquí No, 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 viejo, 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 viejo Tranquilo, 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 yo me voy de aquí, tranquilo que me voy Calma, yo me voy de aquí, voy de aquí Tranquilo, tranquilo, tranquilo No, weón Pero, weón Estoy muriendo mucho ya Ya, última vez si no me retiro, weón Última vez si no me retiro Qué horrible, weón Che, tu madre Ya, vamos ¿Dónde? ¿Dónde? Acá, acá, me voy, me voy A ver si me largo, me largo, me largo, ahora sí Pero Ahora sí, me tengo que ir de aquí No, 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 para allá, no, para allá, no, para allá, no, para allá, no, para allá No, no, para allá, no Agarra esa wea, agarra esa wea Ya, ahora de aquí, ahora de aquí Yo me mando a cambiar, yo me mando a cambiar Ya, tranquilo, 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 tranquilo Concha tu madre, viejo, piensa, weón, piensa ¿Qué? Este juego, weón Dios santo, weón Es, pero, horrible, weón Estar pensando que tienes que correr Mientras tienes que vigilar a un Cabezón de mierda, hijo de puta Es la preocupación que te puede pasar Esta wea nunca, nunca en sus días la jueguen, por favor Se lo recomiendo, nunca la jueguen Uff, le refiero a jugar en Nightmare House, en serio Ya, me voy Me voy, a ver si me voy Aquí Ahí está esa gente viva No, conchito madre Uuuuuuuh Ya, vamos Ahí te ves, ahí te ves, ahí te ves, ahí te ves No, me seré, me seré, me seré Me seré Me seré, me seré, me seré Me seré, me seré, me seré Hola, viejo, viejo tranquilo, tranquilo, hermano Tranquilo, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada No pasa nada, no pasa nada Pero muevanse cadáveres culiados viejos Muevanse No conchitumare cague Cague, 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 cague No conchitumare Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Me voy, yo me voy Yo me voy, yo me voy Tranquilo, tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Yo armar lo tranquilo que no voy a dejar de verte Tranquilidad, tranquilidad Tranquilidad, tranquilidad, tranquilo Pero Ya No, vamos a dejar cerrado acá Vamos a dejar cerrado acá Ya no sé, vamos a ver ahí Dos tipos, pero ¡Ah! ¡Pobre la puerta, conchito madre! ¡Ya! ¡No, hermano! ¡Hermano! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo, viejo! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo, viejo! ¡Tranquilo, por favor! Ya, ¿qué hago? ¿Qué mierda hago? ¿Qué conchito madre hago? ¿Qué conchito madre hago? Ya ¡Ah! ¡No, mierda, weón! ¿Qué hago? Ya Hola, men ¿Necesitas algo? ¿Necesitas ayuda? No, se va a acercar, se va a acercar, se va a acercar ¡No, estoy atrapado, conchito madre! ¡No quiero jugar, weón! ¡No quiero jugar más! ¡No quiero jugar más! Esta weón es horrible, weón Estoy perdido, no sé dónde está No sé dónde está, no tengo rumbo, no tengo rumbo No tengo un norte, no tengo un norte ¡Ah! Puta la weá, me cago No, este juego es imposible jugar, weón, imposible ¿Cómo quieren que yo avance esta mierda, weón? Hijos de puta, maricones, weón Un weón me dijo Ya, Pancho juega SCP Container Breach y no te va a arrepentir Es muy bueno Una mierda tu juego, viejo Eso, nada más quería decirte, weón Ya, hasta aquí voy a dejar el juego Porque no voy a jugar más esta mierda Nunca más, prometo ahora mismo que no lo voy a jugar Primera que muestro mi rostro en cámara Así que nunca más voy a jugar esta mierda ¿Qué más es lo que tengo que decir? Antes de terminar le quiero mandar un saludo A cierto personaje Que se molestó En mandarme un mensaje Facebook diciendo Ay, te joteas a mi mina Hablas con la persona que me gusta Yo tengo el derecho a hablar con quien yo quiera Cuando quiera Y a la hora que sea Así que viejo, te digo a ti mismo Si es que llega al final de este video Es más, me encargaré que este video llegue a ti Que te vayas a la puta mierda Chicharrón Conchito madre Hijo de puta, viejo No te mereces más que la muerte Bueno, ojalá que te mueras de gonorrea No, no, no Mejor, ojalá veas a tu mamá y a tu familia Morirse de gonorrea, viejo A mí nadie me amenaza, güey Máximo, si me vas a amenazar Por favor, hazlo en persona Porque me gustan las cosas a mí directamente a la cara A lo mejor ustedes dirán Oh, Pancho, es muy malo Voy a usar un video para hablar con el tipo Pero no Él me mandó un mensaje en Facebook Y después me bloqueó O sea, ni siquiera me dejó responder el hijo de puta Y yo como soy una persona muy mala Muy malota Muy ruda, le respondo a través de este video Así que te digo ahora mismo Ándate a la mierda, viejo Y ojalá te mueras, güey En serio Gracias por ver este video, señores Espero que les haya gustado Si les gustó, por favor, suscríbanse Subo videos cada dos días Así que Muchos gameplays Más terror Más gritos De nena y todo eso Así que Un abrazo a todos Y Chau, chau No hay que perder la vista de él Porque si uno no Lo deja de mirar Te quiebra el cuello Te mutila Te Te chuba todo lo que se llama Pene Y Es horrible Así que Por mi bien No tengo que Dejar de mirarlo Va a ser Ey Ey A Cochín, no quiero jugar más No quiero jugar más No quiero jugar más Ok Bienvenido, gente Sean todos Muy bienvenidos A un nuevo juego aleatorio Que voy a probar Ya lo he jugado antes Bueno, esto se llama ser Ey Concha tu mierda Concha tu mierda Concha tu mierda Empezar Vamos a poner pancho Y Start Este juego ya lo he jugado antes La metodología es simple Simplemente hay que Avanzar Nos pillamos con una especie de alien Un cabezón de mierda Que Hay que Se llama SCP Containment Breach Bueno, debo contarles Que estoy bastante alterado La verdad Voy a jugar bastante alterado Porque siempre hay gente Hijos de puta De mierda Malparidos Que siempre tienen que cagar el día Así que Voy a empezar a jugar Sin más preámbulos Vamos a empezar